La propuesta que hoy dejamos para usted a nivel Bolivia, estamos en este instante llegando desde Cochoamba, es un terreno con superficie perfecta para construir su casa propia. Estamos ubicándonos en zona este, hacia el lado este de Cochoamba, zona Tuscapujo. Sí, esto en Sacada. Tenemos imágenes de este bonito lote en venta a precio de propietario, 32 mil dólares a precio de propietario porque es oferta exclusiva de Mave. También cuenta con el respaldo y la seguridad legal que usted busca a la hora de comprar un inmueble. ¿Qué tal si lo conocemos en los próximos minutos? Bienvenidas, bienvenidos a Mave, 10 de la Yacta para todo el país. Estaremos también presentando información respecto a la ubicación precisa de este inmueble en un mapa satelital. Gracias por acompañarnos, siga con nosotros en este instante. Comenzamos, soy Marcela Gandarías junto a Carlos Sillanes, experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario. Estamos empezando, Carlos. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. Nos especializamos en la oferta de inmuebles. En esta oportunidad desarrollaremos información valiosa de terreno en venta ubicado en la zona de Sacaba, Tuscapujo. Imágenes del lote en venta que usted busca adquirir para construir su vivienda propia. Son 300 metros cuadrados la extensión, frente de 10 metros, la ubicación a la altura de kilómetro 7,5 camino hacia Sacaba. Cuenta, atención, este terreno en venta. Este lote en venta cuenta con el servicio de agua ya instalado, agua potable instalada por la zona. Están disponibles los demás servicios básicos. La oferta es de Mave, es decir, cuenta con el respaldo y la seguridad que usted busca para comprar ese terreno con el objetivo de construir su vivienda propia. Ya lo reitero, 300 metros cuadrados, la zona es Tuscapujo, esto en Sacaba. Estamos viendo imágenes de un bonito terreno en venta con 300 metros cuadrados cerca a la avenida principal de Labra. Atención que en tema de documentos, este terreno, este inmueble se encuentra completamente en orden. Los papeles saneados y actualizados listos para la venta inmediata. Para que usted adquiera ese terreno a precio de, atención, 32 mil dólares, 32 mil dólares, oferta de Mave está a precio del propietario. Vemos imágenes aéreas de la zona, veíamos hace instantes la avenida principal de Labra, está muy cerca a esta avenida principal con buen acceso a transporte público. Lo reitero, destacaba Tuscapujo. Revisamos el teléfono de contacto con Mave si usted desea más información de este terreno en venta a precio de 32 mil dólares. 6, 16, 80, 2, 80. Momento de presentar la ubicación exacta de este muy bonito terreno con superficie ideal de 300 metros cuadrados. En Tuscapujo, esta vendría a ser su ubicación exacta. A simplemente una cuadra del terreno pasa el transporte público por este lado. Este vendría a ser el terreno. Como podemos observar, como a unas 7 cuadras aproximadamente se encuentra la avenida principal de Labra, que vendría a ser esta que se señala con el cursor. La información la presentamos así, a detalle y de forma concreta en imágenes. Su ubicación precisa en un mapa satelital y por cierto, lo destaco una vez más, la oferta de Mave está a precio de propietario. La conocemos una vez más, acompáñenos. La vemos. Oferta de lote en venta en Sacaba, zona Tuscapujo, con 300 metros cuadrados de superficie, con 10 metros de frente. Cuenta con el servicio instalado de agua potable, ubicado a tan solo una cuadra de acceso a transporte público, con documentos completamente saneados y actualizados. Para venta inmediata, cerca a la avenida principal de Labra, dentro de la urbanización Consorcio Madrero, a pocos minutos del centro de la ciudad. Es oferta exclusiva de Mave, está a precio de propietario, 32 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Lote en venta con documentación en orden. Atención con el dato, se puede vender con financiamiento bancario. Sí, para usted, usted que tiene la familia ya con planas de comprar este 2021, un terreno para construir su vivienda propia. Atención con el precio, 32 mil dólares. Esto en Sacaba, kilómetros 7 y medio de esa altura, camino a esta localidad, zona Tuscapujo, se puede vender con financiamiento bancario. Así hemos presentado información importante. Lote en venta, exclusivo, exclusiva a la oferta de Mave a precio de propietario. Nuestro reencuentro en otro momento. Gracias por su tiempo y por su confianza. Carlos, hasta pronto. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información vigente, actualizada de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso, gracias por habernos acompañado. Oferta de lote en venta en Sacaba, zona Tuscapujo, con 300 metros cuadrados de superficie. Con 10 metros de frente, cuenta con el servicio instalado de agua potable, ubicado a tan solo una cuadra de acceso a transporte público, con documentos completamente saneados y actualizados. Para venta inmediata, cerca a la avenida principal de Labra, dentro de la urbanización, consorcio madrero, a pocos minutos del centro de la ciudad. Esa oferta exclusiva de Mave está a precio de propietario, 32 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros.